Incidente entre Estados Unidos y Rusia en el Mar Negro, el mar que comparten Ucrania y Rusia y que ahora mismo es un foco de tensión, puesto que ahí es donde el ejército ruso está condicionando con las armas las exportaciones de grano ucranianas. La versión rusa es que ellos no han derribado el dron norteamericano, sino que fue el propio aparato el que perdió el control y después perdió altura y acabó estrellándose contra el mar por culpa de una maniobra brusca. Confirma Moscú que sí, que ellos detectaron la aeronave sin piloto que estaba ya cerca de las costas de Crimea y que se dirigía directo hacia la frontera estatal de la Federación de Rusia. Apuntan además que el dron iba con el transpondedor apagado, el dispositivo que se utiliza para identificar las aeronaves. El embajador ruso en Washington ha sido llamado a consultas del Departamento de Estado y también el embajador norteamericano aquí en Moscú ha lanzado una dura protesta contra el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.